Cámara graba Listo Buya, buya Y este blackout que ustedes están Viendo es porque es el momento Más hermoso de este show Porque tenemos con nosotros A nuestra Virgen de Chiquinquirá ¡Que viva la Virgen! Gloria a ti ¡Duro! Santa señora De tu pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Amar y luchar Canta y llorar ¡Que viva la Virgen! ¡Bienvenida Madrecita! ¡Ai, ai, ai! Hoy vengo ante ti A darles las gracias Madre adorada Madre de todos Hoy vengo ante ti A abrazar a Cristo Y de amor me he visto entregarlo todo Y quiero mostrarte Padre celestial, creador de todo el universo Lo que de mi alma y mi corazón Lo que de mi alma y mi corazón Les escribo en versos Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarles? ¡A que vengo pues! ¡A que vengo pues! A darles las gracias por la salud de mi madre ¡Linda Rosa! De mi hijos y mi padre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darles Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Y de mi Jesús y de mi hijo lo pongo linda chinita ¡Oye! Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarles? Quiero subir al cielo y abrazarte madrecita Y agradecerte chinita tanto amor, tanto desvuelo Y de bonillas sin carmen ¡Oye! A la pie de Jesús ¡Oye! Contrarle mi gratitud Y con amor alabarles Porque yo ¡Ay, por ustedes todos! No tengo cómo pagarles ¡Un grito guerrero! ¡Que viva la Virgen! Quisiera decir Lo que no está escrito en el lenguaje de los humanos Y quiero vertir Desde el santo aliento frases que mi espíritu ha guardado Para que la gloria de Dios se derrame Y pueda un día el rostro mirarme Y un humilde siervo que no se cansa de tanto amarles Porque yo no tengo en esta vida ¿Cómo pagarles? ¡Que vengo pues! ¡Te amamos mi Virgen! ¡Gracias por la salud de mi madre! De mis hijos y mi padre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé quedarte Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Y eso es tu iguano, con bonita chinita Y yo no tengo madre querida Ustedes van a pagar ¡Ustedes! ¡Ustedes! En el rostro mirar el rostro y a mí darte, madrecita Y agradecerte, chinita, tanto amor, tanto deseo Y de rodillas higarme a los pies de Jesús Mostrarle mi gratitud Y con amor alabarle Porque yo ¡Ay, porque yo! No tengo como pagarles ¡Que viva la Virgen! Y continuamos con este otro tema también que es para ella Para vos mi amor, todo lo más bello del mundo ¡Vámonos Pesima! ¡Eso es! ¡Epa! No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir Lo que por ti siento Lo que por ti siento Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar Para ir con tu pueblo No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir Lo que por ti siento, chinita Lo que por ti siento Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar Para ir con tu pueblo ¡Vámonos! ¡Ay, mi chinita! ¡Ustedes, ustedes! Yo soy mi ternura, mi reina del alma Tu rostro es dulzura que me da la calma Mi luz infinita Y ve ¡Como te quiero! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Amorcito de mi vida! ¡Ay, Dios! Yo te quiero Yo te amo Tu sonrisa es el regalo Que llena de luz Que llena de luz Mi corazón ¡Ay, mi chinita! ¡Ay, mi chinita! Yo soy mi ternura, mi reina del alma Tu rostro es dulzura que me da la calma Mi luz infinita Y ve ¡Como te quiero! ¡Ay, Dios! ¡Amorcito de mi vida! Yo te quiero Yo te amo Tu sonrisa es el regalo Que llena de luz Mi corazón ¡Un grito guerrero! Este amadolar Este amadolar Que ha sido tu querer Tu fiel aposento Tu fiel aposento Te habrá de llevar Te habrá de llevar En su corazón Con gran sentimiento Este amadolar Este amadolar Que ha sido tu querer Tu fiel aposento Chinita Tu fiel aposento Te habrá de llevar Te habrá de llevar En su corazón ¡Déjalo que ellos canten solitos! ¡Bajitos! ¡Vámonos! ¡Ay, mi chinita! ¡Duro, duro! Yo soy mi ternura Mi reina del alma Tu rostro es dulzura Que me da la calma Mi luz infinita ¡Ay, Dios! ¡Como te quiero! ¡Ay, Dios! ¡Amorcito de mi vida! ¡Yo te quiero! Yo te amo Tu sonrisa es el regalo Que llena de luz Mi corazón ¡Sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Qué cosa tan bella! Estoy muy emocionado ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Felices! ¿Verdad que sí? Es que cuando tenemos a la Virgen cerquita nos da de todo Ella es la que suple Nuestros amores más profundos espiritualmente hablando Así es que Este tema que voy a cantar a continuación lo escribí también hace algunos años Y por supuesto Estos dos anteriores fueron temas que los grabaron mi gente de Chiquinquireños Un aplauso para los chiquinquireños que han llevado Un mensaje para la Virgen extraordinario Muchos hermanos gaiteros Muchos amigos Todos, todos nosotros somos chiquinquireños Así es que por esa razón no nos despegamos de la Virgen Y ahora Este tema que viene a continuación es un tema que sé que ustedes se la saben y van a cantar con nosotros Así es que vamos a hacer este pues Yo no me acuerdo que año fue ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! Voy al baile y la retreta Seis de la tarde Y estoy empatiquinado Hay gaitas por todos lados El ambiente está que arde Llega adornada Cada calle, cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Seis de la tarde Y estoy empatiquinado Hay gaitas por todos lados El ambiente está que arde Llega adornada Cada calle, cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Siéntelo Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta A disfrutar las veladas Y yo me voy pa' la calle mía Busco el sonido pebrero Derruben el campanero Derruben el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio De la gaita y los caiteros Del rincón más parrandero Así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre Dejar sentir maraca ibero O cosa populaquero Que en mi corazón expande Voy al baile y la retreta Se vuelca el zulia La noche se maravilla Entre sombreros, pajillas Entre cultura y tertulias Y las trocas van sonriéndose Y las haven sonriéndose En la noche bullanguera Se enciende el zulia La noche se maravilla entre sombreros, pajillas Entre cultura y tertulia La noches van sonriéndose Y las honras van sonriéndose Se enciende el zulia La noche se maravilla Entre sombreros, pajillas Entre cultura y tertulia Voy al baile en la retreta, voy hasta la plazoleta, y yo me voy pa' la calle mía. El sonido pueblero, que es Rubén el campanero, que retoma en la barria. Me gustó el juicio, los baila y los caiteros, con más barrandero, que es nuestro gentilicio. Y llevo en mi sangre el sentir maraca y verón, o cosa por pulachero, que en mi corazón espante. Voy al baile en la retreta. Qué gran momento, ya viene la procesión, todo el pueblo es emoción, llanto y un gran sentimiento. Entre oraciones y serenatas caiteras, tiene mi reina morena repartiendo bendiciones. Qué gran momento, ya viene la procesión, todo el pueblo es emoción, llanto y un gran sentimiento. Entre oraciones y serenatas caiteras, tiene mi reina morena repartiendo bendiciones. Voy al baile en la retreta, voy hasta la plazoleta, a disfrutar las veladas. Ay, las veladas. Busco el sonido pueblero, de Rubén el campanero, que retumba en la barriada. Y busco el bullicio de la gaita y los caiteros, del rincón más parrandero, así es nuestro gentilicio. Y llevo en mi sangre el sentir maraca y verón, o cosa por pulachero, que en mi corazón espante. Voy al baile y la retreta. Un aplauso para la Virgen. ¡Qué bello! Y vamos a cerrar este ciclo de serenata a la Virgen, trayendo un tema icónico, un tema que también originalmente fue grabado por los chiquinquireños. Y nosotros queremos dejárselo hoy como un regalo desde nuestros corazones. Un tema hermoso escrito por Renato Aguirre González, y que nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo, porque sé que ustedes lo aman también. Así que muchachos, por favor, bajen. Aquí voy a cantar con mis muchachos de los gaiteros del Pozón. Por cierto, un aplauso para ellos. Estos muchachos son indescriptibles. Bueno, son míos ya. Ya son míos. Olvídense. Eso no me lo quita nadie. Así que vamos muchachos, vamos a hacer una cosa bien hermosa. Vamos a hacer una cosa bien hermosa. Su cuadro descolorido con aromas de presagio, y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Adolfo, con todo el alma cantamos este tema. Dice... Bajita, dulce, silenciosa, serena, piadosa, suma, delgadez. De espíritu en luz, imantado, que trae a su lado a quien bien la ve. Es ella la humilde elegida, que atrajo a María a su inmediate. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso, flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de presagio, y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso, flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido, y un cuadro descolorido con aromas de presagio. Y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Ahora le tocó entre y mente con este, que es casi su padre musical. Fue tan y ferviente el anhelo de traer del cielo a la madre de Dios. Que encara en el rústico suelo, desgarrando el velo, su alma derramó. Y en mil oraciones benditas, que al fin la tablita le resplandeció. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso, flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido, y un cuadro descolorido con aromas de presagio. Y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso, flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido, pero el cuadro se ha prendido. Y estallan en luz las sombras, la tablita se transforma. Y es un misterio encendido, rotan chorros de luz pura. La pintura se ha brillantado, y surge la imagen santa en lumínica figura. ¡Milagro! 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 Con mucho cariño para Renato Aguirre, su compositor. ¡Milagro! ¡Milagro! Y con un fuerte aplauso despedimos A nuestra Virgen de Chiquinquirá ¡Que viva la Virgen! Cuidado atrás Que hay una pantalla Gracias Madrecita Por tu visita, por tu presencia Y por siempre con tu manto Cubrir no solamente a los zulianos Sino a toda Venezuela A todos los venezolanos que estamos aquí Y que están fuera de aquí también ¡Qué grande eres Madre! Madre de nuestro Señor Jesucristo Que así sea Te amamos ¡Qué bello! Esa es la cabra, esa es la cabra Vamos a bajar esta misa por favor La gente de Pepsi Cola No tienen un Gatorade por ahí, por favor Neguito quiere un Gatorade Pepsi Cola también está con los mejores hermanos No hay para donde coger No hay más nada ¡Gracias!